y hola que tal jajajaja esperate que rayos bienvenidos al seo anime cine, cursos y eventos oye ese es mi nombre seo jajajaja ay te estaba leyendo esto y hola que tal seoneros y seoneras espero que esten bastante bien el dia de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal esta vez con un test un naruto test vale este contarles un poquito de esto este se acuerdan del test que subí de que youtuber me parecería bueno pues después de eso yo decidí bueno dije pues vamos a grabar otro test no así que pues vamos a ver dije pues vamos a grabar otro test y grabé uno de naruto pero que era igualito a ese que simplemente cambiabas algo y ya te aparecía otro y osea tenia todas las cosas como ya predestinadas no así que dije pues vamos a buscar otro y esto es lo que me conté y me comencé a reir porque dice seo y yo dije bienvenidos al seo y yo dije wow y pues vamos a ver que tal no este este naruto test me salio de las ganas grabarlo yo dije pues vamos a ver saben a que personaje de naruto me parecería yo ya saben que acá abajo también les dejo en la descripción este test para que ustedes pues también lo tengan para que ustedes también lo puedan hacer y ya me digan acá en los comentarios o me digan en twitter que personaje les salio no ok este preliminares con que personaje te gustaría identificarte solamente con personajes principales aquellos que hayan aparecido en el manga todos incluso personajes spoilers pues le voy a dar a todos puesto que como te gustaría identificarte pues todos para que salga uno que no se lamenta y sea uno de los principales o no se todos vamos a ver si todos este bueno no todos sino que aquellos que hayan aparecido en el manga sabes respecto al amor pues me gustan las chicas sabes yo soy hombre a ver que tipo de chicas te gustan responde en el caso de lesionar que te gustan las chicas pues me gustan las que salen en el manga no las chicas duras seguras con carácter las chicas dulces monas también chicas gustar como que de débiles odia no mi corazón es demasiado curioso para eso pues la verdad la verdad a mi me gustan personas chicas que tengan carácter y que pues sepan no que no se dejen se puede decir así llevar por la corriente a ver ok que tipo de chicas esto en caso de que me gusten los chicos pero no no me gustan los chicos como te muestras a tus ante tus amigos este tímido introvertido abierto seguro y eufórico me muestro como soy sin complejos ni tonterías no se a mi solo no me importa eh no amigos los que se hizo mientras me son útiles que mala onda no pues como soy no yo la verdad me muestro como soy ante mis amigos de que forma te gusta divertirte o cual es tu joven me gustaría jugar con me gusta jugar con muñecos esto me gustaba antes de chiquito la verdad me gustaba jugar con muñecos con mis vecinos y con mis amigos bueno con y más especial con mi con mi prima o mi tía en el momento con si con mi prima me gustaba mucho jugar con mis muñecos hacíamos nuestras propias historias y la verdad me gustaba porque tenía un montón de imaginación no se al momento a donde se fue esa imaginación que tenía a ver me gusta jugar si eso me gustaba antes me gusta el arte de la categoría me gusta también la música la pintura la arcilla no vale dando la nota y haciendo travesuras cuatros y chinchando o sacando de quiso no la de lectura o haciendo pequeños no a mi me gusta a mi no no pues si mi hobby pues me gusta mucho la música y al momento ahorita pues me gusta mucho con qué personas te gusta relacionarte con buenos amigos y amigas con gente de mi edad con la que me lleve bien pero con pequeñines también solo con las personas que me valoren a mi por eso se me utiliza que yo soy útil y soy querido por ellos solamente con las personas que sean capaces que sean tan capaces como yo no me gusta ajá con nadie con personas recomendadas no manches pues con mis amigos con mis buenos amigos y amigas cuando te gusta un chico o una chica cómo te muestras ay dios mío yo no pensaba que esta cosa sería tan tan a ver uy que me muestra pues muy tímido además yo le gustaré haré bien en decirle algo no sé intento ver si le gusto me voy dejando ver intento saltar alguna indirecta y ver qué pasa voy detrás de ella hasta que descubra que existo y posiblemente y me diga que sí no me muestro soy demasiado orgulloso ante perdónenme si escucha mucho cambio de micrófono a ver así no me meto la pata con tenerla a mi lado me conformo nunca me ha gustado nadie y tuvo que pasar alguna vez mmm pues con la persona que me gusta la verdad antes si era muy tímido si me preguntaba eso de lo que si yo le gustaría o decirle algo este al momento ahhh dios mío por qué un test de Naruto me tiene que decir esto es que bueno al momento la verdad yo estoy soltero llevo ya como 2 o 3 años y la verdad me gusta la soltería pero les seré sincero si he tratado de no sé vale ahí lo dejo voy detrás de él bueno voy detrás de ella hasta que descubra que existo y posiblemente me diga que sí mmm y yo la verdad intento la segunda la segunda dije intento ver si le gusto me voy dejando ver intento soltar alguna idea y a ver qué pasa ¿cómo te defines a ti mismo? frío, inteligente, eficaz, con sangre fría y los objetivos claros pues tengo mmm yo me considero bueno amable, amigable, inteligente bueno, inteligente, un poco romántico y sentimental creo que esta me pegó mucho apasionado, soñador, celoso, enamoradizo, vanidoso me gusta hacer... no, eso no me gusta la verdad guapo, coqueto, presumido, inteligente pero con mal género no, paternalista además me encantan los niños y me gusta enseñar y educar pues me gusta la verdad los niños pero no, no enseñar y educar pues también pero no tanto insensible, malicioso no, yo creo que me voy por la segunda ¿cómo te defines en el lugar de trabajo o de estudio? soy un negado aunque me esfuerzo y eso va dando sus gustos soy un alumno trabajador excelente la verdad no tanto soy organizativo y mandón mi puesto de trabajo así me lo exige los exámenes se me dan bien soy un experto jajaja no jajaja o bueno, tal vez el trabajo soy alguien importante sumisito aunque soy buena persona soy un vago así que intento hacer lo mínimo posible no, no, no ah, Dios mío pues no soy un alumno trabajador excelente se los aseguro tampoco bueno, los exámenes se me dan bien soy un experto en copiar a los demás no soy un experto en copiar pero si se me dan bien los exámenes pero hombre espero que este video no lo vean ni mi mamá ni nadie desde la escuela jajaja 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 estoy pensando eso, ¿saben? ¿cómo puede ser esto posible? a ver este pues la verdad es que mmm puede decirse que soy un negado no soy también un negado o negado así de ahí, no manches, no no, mmm se puede decir que pues soy un alumno no, 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 no no sé vamos por por es que no hay ninguno pues estoy dando el máximo y no sé no, no, no vamos a darle acá, ¿vale? es el que más se pega al mío ¿cuál es su trauma? haber nacido diferente o ser tratado rechazado como diferente haber nacido en esas circunstancias distintas la actividad deseada pasar algo que te marcó de por vida y no existe nada de tu vida hacer nada por evitarlo la muerte de mis seres queridos que me gustan más que no me quieren aparte de eso nada que te hayan sido impuestas unas normas muy severas si no puedes hacer nada por apartarte de ellas aún me diciéndotele en base de tus actitudes el logro ¿verdad? me he rechazado como diferente haber nacido en esas circunstancias entonces mmmmm yo creo que me voy por la segunda no sé ¿cuál es tu miedo? no cumplir mis propias expectativas a no ser enfrentar a la situación para la que he estado tratándome que mi lugar en el amor consiga el chico que, ay no manches tampoco perder la persona en la que quiero envejecer y perder actitudes morir sin haber cumplido mis aceridos creo que este sería mi miedo mi mayor miedo morir sin haber cumplido mis sueños en todo caso sí este sería mi miedo morir no espérate morir sin haber cumplido mis objetivos ¿cuál sería tu objetivo en el universo de Naruto? en el universo de Naruto ya comenzamos con Naruto ahora sí que bueno ganarme pan form no hombre eso es muy 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 feo sabes o sea vivir normal en Naruto todo es bien no y acabamos de tener un pequeño corte disculpen por eso a ver vengarme no ser valorado y admirado por todas las personas tampoco convertirme en un buen ninja o vivir aventuras creo que este sería mi objetivo principal en Naruto convertirme en un buen ninja a ver llegar a un minato de Naruto disculpen no en el más fuerte tampoco ¿por qué motivos lucharías en una batalla? para proteger a aquellos que me importan por la primera por la primera hombre ok por la primera vez no no hay que matar a quien me pueda matar es la única forma de sentir no en ¿qué elementos confías para la victoria? ponte en tu propio papel o en la de personaje que te guste que te guste mi inteligencia en mi habilidad y destreza en mis técnicas adquiridas en mi convicción y mi astucia personal y fuerza de voluntad yo creo que el elemento en lo que me confiaría en la victoria sería nada más y nada menos que en hombre en la fuerza de voluntad ¿sabes? ante un combato ante un combate te demostrarías como frío tranquilo reflexivo preficaz y calculador o lanzado apasionado o casas aunque por desgracia a veces estúpido seguro tenaz misterioso con experiencia y instinto sabiendo aprovechar mis habilidades luego intento aprovechar mis técnicas y eso hasta luego nunca jajajaja disfrutaría el momento no hay mayor pero machacan a mi no a su mecha yo la verdad no he tenido muchas peleas que se puede decir así que nunca me he peleado pero a veces sí que me gana la rabia y como que me olvido de quién soy ¿sabes? así que ahí ¿cuáles serían tus armas preferidas? no soy armas con mis no bueno yo creo que sí no usaría armas con los puños hombre eh no tampoco así con los puños ¿en qué tipo de técnica confiarías en un combate? una que ejercices contra mental o físicos o contra mental no tampoco eh la verdad es que me gustaba mucho como como hacía Naruto y eso la verdad eh pero el Jutsu en sí que más me gustó fue el Shuriken así que ese sería uno bueno a ver una provocar algún tipo de ventaja en una que tuvo una forma muy especial a mí me gusta invocar como los de Final Fantasy eh no me gustaría más que nada este pues una que tuve de forma especial en mí creo yo ¿no? sí algo así ¿qué animal de compañía prefieres? pájaros o mamíferos de compañía reptiles peces vivos a ver animales en el hogar a mí me gustan la verdad a mí me gustaría un perro de compañía ¿qué leo te gusta llevar? pero ¿qué es eso? y además soy pavo me gusta imponer respeto por eso he visto un poco chulito pasar a mí me gusta el estilo visual tengo mi estilo propio personalizado un nombre corriente por cierto a ver este mmm sí porque la verdad yo no me enfoco mucho en el look o como me veo ¿qué opinas sobre el alcohol y el esteroides? yo no tomo alcohol ni cosas propias ahí está yo no tomo eh si te fueras a una isla desierta durante un año y tuvieras que elegir a una compañía ¿a quién elegirías? ¿a el chico que me gusta? espero que sí jajaja a una chica hermosa y bellita jajaja a mi animalista y compañía pues a una vaca lechana a mi mejor amigo a mi familiar a nadie pobre de quien me acompañe de hecho sí pobre de quien me acompañara así que yo voy solito a la isla desierta si te encuentras con un oponente más fuerte que tú ¿qué harías? pero puede haber algún oponente más jajaja le atacaría con todo eso a ver pues la segunda yo creo ok pues yo creo que esta la atacaría con con esto así que vamos a ver ¿te consideras una persona fiel en el sentido funegal? ehm la verdad yo sí me considero una persona fiel no soy puede que a veces sí falle pero la verdad soy me han dicho que soy muy buen amigo y cosas así sí sí pero me tratan igual a mí pero porque si no sí pero me tratan igual a mí porque si no o sea es así especialmente entre socios, trabajadores sí mmm la verdad no tengo pareja pero hombre sí me considero ante mi familia y todo ¿no? yo también yo quiero yo el mío principal te suben a los principios pues a los principios y en todo ¿de qué forma estás dispuesto a conseguir tus algerivos? ¿como yo esfuerzo y superación personal? ¿como mi fe, tenacidad, seguridad y certeza? me gusta y me sobra mmm pues con mucho esfuerzo saben con sudor y lágrimas ¿cuál es tu actitud ante la vida o comunicarse a su nilla? vivo para divertirme de ser feliz ya que la vida es corta aunque para ello he de ganarme las habicheras ¿eh? soy una persona contemplativa que se siente a gusto entre la naturaleza me gusta llegar a ser algo importante o sea algo importante búsqueda del arte y la satisfacción personal ajá me gusta enseñar todo lo que he aprendido así como ajá no como tener más objetivos en línea y ponerme de vez en cuando unos nuevos derechos confrontar esto 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 me gusta más me gusta más así que el personaje que sería Dios después de todas estas preguntas y que la verdad yo no esperaba pero me van a conocer más con este test así que igual también me vivo para divertirme pero tanto divertirme no tanto así que la vida es corta y no entendía eso de las habicheras así que ¿qué personaje sería? ok sería Rod Lee que loco sería Rod Lee Dios mío me quedo contento jajaja jajaja no en serio esto no me lo esperaba yo esperaba que saliera otra persona pero Rod Lee mmm pues me parezco a Rod Lee que loco dice muy trabajador y constante nunca te rindes y no importa lo que digan sabes que con pasión y esfuerzo puedes lograr lo que te propones ok lol esto me sorprendió la verdad a mí jajaja así que nada chicos espero que les haya gustado el video ya saben que pueden dejar su like su comentario acá abajo también en los comentarios pueden bueno acá abajo en la descripción les dejo el link para que ustedes hagan su propio pues hagan este test que la verdad me gustó mucho me gustó mucho me gustaría volverlo a hacer pero pues ya yo soy Rod Lee me quedo con eso me parezco a Rod Lee sabes a su forma de ser y pues yo digo que Rod Lee también es un personaje que me gustó mucho puesto que a pesar de que si no han visto Naruto por favor ya puedes decir ah no es cierto si no has visto Naruto vuelo porque es un anime que fue parte de mi infancia y también espero que lo veas porque es un anime muy bueno y el manga también está muy genial Rod Lee a pesar de perder su pierna o casi perder su pierna él nunca nunca dejó que pues que eso lo derribara él deseó que lo que le hicieran la operación que tenía 95% no me acuerdo si del 50 50 95% de que no sobreviviera de que dejara de ser ninja y él aún así él aún así lo quiso porque quería seguir siendo un ninja quería seguir ayudando a sus amigos así que pues me gusta me gusta que no sabía que me parezco mucho a él así que nada espero que les haya gustado este video ya saben que pueden dejar su like su comentario y nos vemos en el siguiente video mi nombre es cionet619 así que adiós 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 adiós